Este domingo, en el marco de la celebración de la fiesta del Cerro Grande de Sachila, la Niro Stendanzatzil, ante la presencia de propios extraños, se realizó la presentación de la Pitao Koshub, diosa del maíz tierno, deidad interpretada por la joven Citlali Verano Paz, que anuncia la buena cosecha del maíz para este año. Cabe señalar que uno de los momentos más emotivos de esta celebración fue cuando el presidente municipal de la Villa de Sachila, Sergio Raciel Vale López, en compañía del secretario de las Culturas y Artes de Oaxaca, Alonso Aguilar Orihuela, subieron al escenario para la coronación de la diosa del maíz. Posterior a la presentación se realizó el espectáculo Bani Estuy Gulal, mismo que con sus danzas conmocionó al público. En entrevista, Vale López explicó que con la celebración de la fiesta del Cerro de Sachila, se registró una derrama económica de 7 millones de pesos. Estamos hablando de aproximadamente 7 millones de pesos de derrama económica, en donde la verdad pues los principales beneficiados son la gente de nuestra misma comunidad, la gente que prepara gastronomía, la gente que ofrece servicios, la gente que siga al transporte y que por supuesto todos estos visitantes que llegan, pues benefician directamente a todas estas personas. Y estamos estimando que el día de mañana lleguen aquí a esta comunidad alrededor de 14, 15 mil visitantes. Al concluir, el presidente de la Villa de Sachila, invitó a turistas locales, nacionales e internacionales a visitar esta comunidad en donde dijo, encontrarán variedad de productos y servicios. Pues por supuesto, seguirlos invitando a que se den cita aquí en la Villa de Sachila, estamos listos ya para recibirlos, para celebrar junto con ustedes nuestro Laniro Shtendan Sachil, la celebración de nuestro maíz originario. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar.